Gracias. Bueno, pues muy buenos días a todos. Muchas gracias por dar este ratito para aprender un poquito sobre estos aceites, que son los aceites que están en promoción este mes. Me presento, yo soy Laura y les voy a platicar sobre cómo podemos utilizar el limoncillo, el aceite esencial del limoncillo, el smart and sassy, que es una mezcla de terra, y bueno, como sabemos, el rey de los aceites, el incienso. Estos tres aceites están de promoción en enero. El limoncillo es el producto del mes. Recuerden que siempre que hagamos una orden de 125 puntos o más, antes del día 15 de enero, que ya faltan cinco días, nos llevamos el aceite del mes totalmente gratis. Entonces, hay que tratar de juntar esos puntitos para el día 15, para tener el limoncillo en nuestro hogar gratis. Y bueno, también tenemos el smart and sassy, que es la mezcla metabólica, ahorita vamos a platicar de él, con el 10% de descuento. Y les voy a pasar un consejo que yo escuché de una líder hace unos meses, perdón, hace poquito, hace como un mes, no me acuerdo quién fue la que lo dijo, pero yo me sentí muy identificada porque precisamente durante todo el año, pues, como cada dos meses, me parece, cada tres, doTERRA saca en descuento algunos aceites. No es todos los meses. Y ella comentó que siempre, siempre que salga en descuento un aceite, lo compres. ¿Por qué? Porque, bueno, probablemente a ti te sirva, o si no, a alguien cercano. Y pues el hecho de tenerlo de una manera más económica es algo que debemos de aprovechar. Entonces, ella dijo eso, y yo me sentí muy identificada porque en meses pasados que ponían aceites en descuentos, yo no siempre los pedía, porque, bueno, en ese momento tal vez no era mi prioridad, o no sentía que los necesitaba, y sin embargo, ya tiempo después, si era como, ay, yo hubiera pedido el tomillo, hubiera pedido el jengibre, que estaba en oferta, etcétera. Y más porque casi siempre los que ponen descuentos son un poquito el precio más elevado. Entonces, hay que aprovechar las puertas para así ir aumentando nuestro, nuestro repertorio de aceites, ¿sí? Para tener más opciones para combinar y para utilizar. Perdón. Y, bueno, y por último, el incienso. Que, bueno, al igual que en diciembre estuvo en promoción con una orden de autoenvío de 200 puntos o más. Pues, este mes, doTERRA nos regala otros 15 días más para poder aprovechar. Es hasta el día 15, al igual que el limoncillo. El Smart & Sassy es durante todo el mes la oferta. Pero entonces, si ustedes hacen 200 puntos, una orden de 200 puntos, a más tarde del día 15 te van a llevar el limoncillo y el incienso. Y pues, creo que estos tres aceites son fabulosos, que nos van a apoyar muchísimo para comenzar el año nuevo, bueno, este año 2020, cumpliendo nuestros propósitos y aprovechando todas sus propiedades. Bueno, cualquier duda, comentario, me lo van poniendo. Y yo creo que es mejor iros contestando en el momento, ¿sale? Ya nos vamos a cuidar. Y, bueno, el limoncillo. El limoncillo, o también llamado hierba limonera o limongrass, que es en inglés, como viene el nombrecito ahí en el frasquito, es originario de India. Y ese se extrae de la salvación como unos pastos largos. Yo creo que aquí en México la mayoría de las personas lo conocemos porque es el famoso té de limón. El té de limón que nosotros estamos acostumbrados a tomar, el que compramos en el súper, en bolsitas, así. No es té de limón de la fruta, es té de limoncillo, ¿sí? Que es la hierba. Entonces, les digo, bueno, yo en mi infancia siempre consumí té de limón. Mi mamá no lo daba siempre para el estómago. Cuando teníamos tos, no lo combinaba con miel. Y pues siempre teníamos muy buenos resultados, ¿no? Inclusive yo me acuerdo que ella decía que era mejor, por ejemplo, comprar el té tal cual de las, bueno, más bien las hojas en el té, en el mercado, a comprar los sobrecitos que ya vienen en el supermercado, ¿no? Como que ella tenía la idea, que no estaba nada equivocada, de que pues era más efectivo así el té más natural, ¿no? Que comprarlo ya procesado. Entonces siempre íbamos al mercado y lo comprábamos. Y a mí me extrañaba, yo me acuerdo de niña que me extrañaba, pero si es té de limón, o llamado de limón, ¿por qué son esas hojas largas? Entonces eso no es limón, pero les digo, más bien es ese nombre que se le da, pero la planta original es limoncillo o hierba limonera, ¿sí? Que como les digo, son esos zacates así largos, ¿eh? Y bueno, pues históricamente siempre fue utilizado para tratar la fiebre, para infecciones, para redajar mucho nuestro sistema nervioso. Y es un condimento, es una especie que se utiliza mucho en la comida asiática. Entonces todas aquellas personas que les gusta preparar sushi, que les guste preparar un yaki mesher, una sopa, un ramen, prueben agregando una gota de limoncillos en los platillos. Solo recuerden que en la cocina siempre es recomendable utilizar las gotas de los frascos chiquititos de 2 mililitros, como los que vienen los llaveritos, porque ahí la gota es como la mitad. Entonces en la cocina cuando vamos a utilizar los aceites, hay que tener cuidado porque recuerden que una sola gota es muy potente. Entonces hay que ir como que dosificando, encontrando el punto exacto de qué tanto aceite es ideal para nuestra receta, ¿sí? O sea, no vayan a llegar a una sopa, en un plato de sopa, echarle 2, 3 gotas de limoncillo, porque les va a saber muchísimo, ¿sí? Empiecen de una gotita chiquitita, de la que les digo, de los aceites chiquitos, y así poco a poco ustedes se encuentren como la dosis ideal, por así decirlo. Y bueno, el limoncillo tiene un aroma súper característico, que les digo que yo creo que aquí a la mayoría de los mexicanos se nos va a hacer muy familiar. Es un aroma como cítrico, herbáceo y un poquito más, ¿sí? La verdad a mí me gusta mucho, es un aceite que como que te da mucha energía y que como que te despierta, al igual que la mente. Y pues principalmente va a ir dirigido al sistema digestivo, al sistema inmunológico y al sistema muscular, ¿sí? De las tres formas de uso, tanto aromática, tomado internamente o usado tópicamente. Y bueno, pues sobre su uso tópico, como les digo, como más nos va a ayudar es con la cuestión muscular y articular, ¿sí? Es un aceite que nos va a ayudar mucho a que los músculos se relajen. Entonces cuando nosotros tenemos una contractura muscular es que el músculo está tan tenso que no cede, ¿sí? No cede, no nos permite mover nuestros hombros, tal vez, la espalda como debe de ser. Entonces ahí este aceite, si lo aplicamos en la espalda con poco, nos va a ayudar mucho a destensar esos músculos duros, ¿sí? Es un aceite que puede ser irritante en pieles sensibles. Entonces siempre dilúyanlo con poco. Hay personas que ya somos más resistentes, se podría decir a los aceites, como en mi caso. Yo puedo usar el limoncillo, yo puedo usar la menta directa y no me causa ninguna molestia. Pero bueno, yo ya tuve una mala experiencia con el limoncillo, se los platico rápido. Mi esposo, él, sufre muchas veces de contracturas en la espalda porque se estresa en el trabajo, por la mala postura. Y yo una vez le iba a dar su masaje de limoncillo, ya se lo había puesto anteriormente. Pero justo ese día, él es de piel muy delicada. O sea, y nunca usa bloqueador, nunca usa sombrero, nada. Entonces ese día él había estado en el sol un buen rato en la tarde con una playera como así, como en UV. Entonces yo le puse el limoncillo directo. Creo que se lo puse con poquitito coco o directo, la verdad no recuerdo bien. Pero él empezó a sentir que le haría muchísimo porque traía la piel un poquito quemada por el sol, ¿sí? Entonces, si ustedes saben que son de piel sensible o a quien se lo van a aplicar es de piel muy sensible, siempre dilúyanlo con mucho coco y poco a poco hasta que encuentren la dilución ideal, ¿sí? Y más, con más precaución, si por ejemplo, tomen en cuenta de si la piel no está irritada. Como en mi caso, pues yo jamás pensé y mi esposo estaba quemado, una quemadura solar. O sea, aunque ustedes dicen, pues tal vez fue muy ligerita, pero el aceite de limoncillo, perdón, pues sí le irritó. O sea, sí lo sintió muy fuerte. Entonces, yo lo que hice ahí era cuando apenas estaba empezando a usar los aceites, no sabía mucho. Pero, entonces fui, le eché agua, entonces fue peor. Y ya después fui, le eché así chorros de aceite de coco para que se le quitara. Digo, no le dejó rojo, no nada. O sea, meramente es la sensación. No es como que el aceite te vaya a quemar y te va a hacer ampollas. No, despreocúpense. Es más la sensación que se siente. ¿Sí? O sea, como ardor. Eso cuando un aceite como es muy fuerte o de que si tú tienes la piel lastimada y es un aceite que puede irritar, como en el caso del limoncillo. ¿Sí? Pero si su piel está sana y como les digo, incluso ustedes son de piel resistente como yo, que les digo que yo los uso directo y los siento bien, pues lo pueden usar así sin ningún problema. ¿Sí? Pero pues recuerden que siempre también el coco es recomendable usarlo para que se absorba mejor. O sea, además del punto de la dilución para no irritar, es para que se absorba mejor y que no se volatice el aroma. ¿Ok? Entonces, para calambres musculares, articulares, para dolores de rodilla, problemas de cartílago, el limoncillo es muy bueno. Solo recuerden que la clave es la constancia. ¿Sí? O sea, no digo que nada vaya a servir, pero no va a ser muy efectivo si lo aplican una vez al día. O sea, si ustedes traen un problema de rodilla, de cartílago, que esos son como los más, este, ahora sí se podría decir necios, si es fisioterapeuta y esos son como los de cartílago, son muy necios en los pacientes. Este, si ustedes no hacen ejercicios y no se ponen los aceites o hielo o calor, o sea, varias veces al día, va a ser muy difícil que se les quita al 100% la molestia. Entonces, bien importante que estén haciendo un programa de fortalecimiento. Igual, por ejemplo, en esginces crónicos, es bien importante también trabajar el aspecto de los ejercicios y estar aplicando los aceites, o sea, cuatro o cinco veces al día. O sea, que ustedes traigan su rodilla en la bolsa y pues se los está poniendo en su rodilla, en su esquince, pero para evitar que conforme hagan los ejercicios no se les vuelva a inflamar. ¿Sí? Este, para las varices también es muy bueno porque es un aceite que va a favorecer la buena circulación. Y este, hay muchas cremas de diferentes combinaciones para lo que es varices, para trombos. Este, yo, esta semana he estado utilizando una crema, una mezcla con mi abuela, que ella pues ya es mayor, 85 años me parece, y pues siempre es de que ya como casi no camina, etcétera, se le estamos poniendo diario tres veces al día y la verdad sí le ha desvinudido mucho el evento. ¿Sí? Entonces, si ustedes tienen ya problemas graves de circulación, pues sí hay que utilizar varios aceites y como que apenas nada más sienten como piernas cansadas o tienen como pequeñas venitas, las arañitas, sí pueden utilizar nada más el limoncillo y ustedes siguen viendo cómo evoluciona su circulación. ¿Sí? Para tonificar y purificar la piel, el limoncillo nos ayuda mucho a, como a controlar también lo que es la celulitis, y la flacidez de la piel. Y aquí también yo, este, la utilizo mucho en una crema para estrias que preparo, también con diferentes aceites que ayudan mucho a la cicatrización y a la tonificación de la piel. Y de verdad, bueno, en mi caso yo tuve súper buenos resultados, mis estrias aproximadamente casi no se notan nada. Y se le he dado a varias amigas, ya me han mandado sus fotos, después se las voy a compartir, donde el cambio se ve muy, muy notorio de las estrias. Pero bueno, pues recuerden que no nada más el hecho de que las estrias se vean, sino que la piel queda muy flácida después de haber tenido un embarazo. Entonces, ahí aceites como el limoncillo, como la toronja, el ciprés, el romero, esos aceites son muy tonificantes. Y ya pues también está el aspecto de, como les digo, los aceites que son como cicatrizantes. ¿Sí? Pues lavanda, el incriso, mirra, este, incienso, ¿sí? O sea, podemos ahora sí que encontrar, ir probando a ver cuáles aceites nos funcionan mejor. Este, para infecciones urinarias, también lo podemos aplicar a la altura de los riñones, del vientre bajo, y nos va a apoyar, aparte de estar tomando el limón, que es esencial, estar tomando el limón cuando tomamos una infección urinaria, aplicarme la leuca también me apoya muchísimo. Y ya si la infección es muy complicada, o ya más, con síntomas más fuertes, orégano. Tomar orégano, y aplicarnos el orégano diario, diario en la planta de los pies. ¿Sí? También diluido con coco. ¿Ok? Y bueno, para hernias inginales, fíjense que he escuchado también varios testimonios de personas de la red, que comentan que los tenían que operar por una hernia inginal, y que después de haber estado utilizando ciertos protocolos de aceites, se logran salvar de la cirugía. Pero recuerden que el punto es la frecuencia, la constancia. O sea, que ustedes traigan su rolón, y en estos casos, por ejemplo, una hernia que queremos que el músculo se regenere, que cierre la hernia, de verdad necesitamos usarlo muchísimas veces. O sea, cada hora estar aplicando nuestro rolón en el área. Y pues sí, efectivamente, como les digo, el limoncillo es un aceite que influye mucho en los músculos. Entonces, lo que pasa con las hernias, es de que los músculos se separan, por diferentes cuestiones, se separan. Entonces, entre los músculos se sale, queda un hoyito, y ahí es donde se sale, pues tal vez un pedazo de intestino, o cualquier otra cosa que puede ser peligrosa. La mayoría de las hernias, cuando son iniciales, se pueden corregir con puro ejercicio. O sea, ejercicio especializado, se ha guiado por otros terapeutas. Entonces, si se fijan en esa base, va de lo mismo, de que fortaleciendo el músculo, se vuelve a cerrar. Entonces, ahí el limoncillo, como trabaja los músculos, también nos puede apoyar a que el músculo se regenere, y logre, o no, si no cerrar completamente la hernia, hacerla funcional, y evitar la cirugía. Como les decía, también el limoncillo me encanta mucho para despertarme, es un aroma que me gusta, que se me hace muy fresco, y si lo combinan con una hierba, todavía mucho mejor. Con albahaca, me encanta, con eucalito, con menta, estas dos mezclas, pueden usarlo para despertar, para concentrarse, igual pueden hacer un rolón, o ponerse unos huequitos en las manos, frotarlos, y estar inhalando el aroma. Ahora este, que es como de los principales usos, que le damos más al limoncillo, que es para la intolerancia a la lactosa, y para la gastritis. Aquí lo que es el limoncillo, es de que nos va a ayudar, a que nuestra digestión sea, se podría decir, más equilibrada, y que tengamos, tal vez no una aceptación total de la lactosa, si nos cae mucho daño, pero de que si un día nos comemos algo con poquita leche, o un café, o así, no nos dé diarrea, no nos sintamos muy mal, pero igual el punto es la frecuencia, además también hay niveles, hay personas que solamente nos caen mal, que nos inflamamos con la leche, a mí me pasa, yo de verdad ya trato de evitar los lácteos, lo más que puedo, pero yo no estoy diagnosticada con intolerancia a la lactosa, sin embargo, sí noto que mi digestión se afecta, cuando consumo muchos lácteos, por ejemplo, ahorita en Navidad, con la ensalada de manzana, yo con la crema y así, con el espagueti, con un chorro de queso a la lasaña, yo sí sentí que dos días estuve súper inflamada, ¿sí? Entonces, pero si ustedes ya tienen diagnosticado así por un médico, una intolerancia a la lactosa, usar el limoncillo muchas, muchas veces al día, estarlo tomando en cada comida, aplicarlo tópico a nivel de estómago, o en la parte baja de las costillas, que pues donde está el estómago, y también pueden tomar el Terra-Shyme, que es buenísimo, son éstimas digestivas, que nos ayudan mucho precisamente a esas cosas que no podemos digerir, y los probióticos, ¿sí? O sea, cuando ya es un problema más grave, hay que complementarnos también con los suplementos. Y bueno, pues uso interno, también el limoncillo tiene una característica, que es el aceite que no más nos va a apoyar, para bajar el colesterol en sangre, ¿sí? Ahí vamos a tomar dos gotas en ayunas, puede ser, este, en una cápsula vegetal, en agua, en un té, la verdad a mí el limoncillo es un aceite que me gusta mucho, como sabe, yo me lo tomo así en agua, con poquita agua tibia, caliente, y me gusta mucho, porque les digo, a mí me recuerda a mi infancia, de que mi mamá nos daba té de limón, entonces pues es ahora sí que cuestión de gusto, ¿sí? Para gastritis también, si ustedes tienen mucha gastritis, pueden combinarlo con el Dietzen, por ejemplo, en una comida se toman dos gotitas de Dietzen, en otra comida dos gotitas de limoncillo, y así ir intercalando, ¿sí? Al igual que Roland, pueden por ejemplo poner 10 gotas de limoncillo, 10 gotas de Dietzen, y estar aplicando su Roland en el estómago, este, durante cada comida, ¿sí? Solo recuerden la frecuencia, ¿sí? La constancia. Igual para la intolerancia a la lactosa, como les digo, internamente, este, pero diario y en cada comida, si no solamente cuando tengan, vayan a comer lácteos, o sea, si ya tienen la intolerancia diagnosticada, hay que tomarlo diariamente, varias veces al día. Ahora, emocionalmente, eh, aromáticamente, perdón, este, nos va a ayudar, como les decía, mucho de la fatiga, y más si lo combinamos con alguna hierba, eh, nos va a ayudar mucho a purificar el aire, ya sea de la contaminación ambiental, si vivimos en México, en la Ciudad de México, en Guadalajara, en Monterrey, donde hay mucho smog en el aire, el limoncillo es un aceite que nos puede apoyar a purificar el aire de la contaminación, o igual cuando alguien está enfermo, no tanto como el hongar, o sea, el hongar sí nos desinfecta el ambiente completamente, pero el limoncillo puede apoyar un poco, o sea, como en caso tal vez de que no tengamos hongar, y alguien esté tose y tose, ponemos dimensión en el difusor, para apoyar a que las demás personas no se contagien, y bueno, pues su efecto emocional, que su efecto emocional, el limoncillo es el aceite de la depuración, entonces ahorita en enero, en el segundo año, todo el mundo estamos aquí como que con los propósitos, con planes, haciendo nuestras agendas, echándole ganas a cumplir nuevas metas, entonces ahí el limoncillo aromáticamente, podemos estar poniendo el difusor, cuando estemos haciendo nuestras planificaciones, para que nos ayude a depurarnos, como de las cosas del año pasado, como que las cosas, pues negativas que nos hicieron estancarnos, tal vez los errores que tuvimos, algún desacuerdo con alguna persona, o sea, nos va a ayudar a eliminar todos esos sentimientos de desaliento, de desesperación, para así que tener pura motivación de la buena, o sea, no motivación negativa de, como el año pasado no pude bajar de peso este año, eso voy a pasar a bajar, si no puedes hacerlo con una buena finalidad, y bueno, vamos a comenzar con el Smart & Sassy, esta mezcla en Estados Unidos se llama Slim & Sassy, es exactamente la misma, y vean, tiene una combinación deliciosa, mi este aceite de verdad me encanta, tiene limón, toronja, menta, jengibre, y canela, o sea, el sabor de este aceite es muy súper exquisito, y esta mezcla, como les decía, es la mezcla metabólica, entonces, nos va a ayudar mucho, acelerar nuestro metabolismo, a que tengamos mejor digestión, nos va a apoyar mucho, a cuando queremos bajar de peso, y estamos llevando un régimen alimenticio, del cual no estábamos acostumbrados, a que nuestro cuerpo se adapte mejor a ese cambio de alimentación, en el aspecto de que, por ejemplo, si una persona estaba acostumbrada a diario tomar refresco, o diario tomar alcohol, este, y comer mucha carne roja, y cosas fritas, o sea, realmente, tal vez una alimentación que no es tan saludable, y de repente en enero ya se pone las pilas, va con la nutrióloga, le deja su dieta, este, y de que lechuguita, pepino, este, puro pollito a la plancha, o sea, como que es ese cambio muy drástico, tanto del tipo de comida, como del, de, de la ingesta calórica, pues eso nos puede traer, este, a veces que nos sintamos demasiado, con muchísima hambre, no sé si les haya pasado, de que empiezan a hacer una dieta, y se desesperan, porque dicen, es que me muero de hambre, ¿no? O ya me fastidio, está comiendo puro pepino, o, eso, o que les duele la cabeza, que se les baje la presión, y bueno, ahora que todo el aspecto emocional, ¿no? De que es como un sacrificio, o sea, hacer dieta para la mayoría de las personas es un sacrificio, de que, porque lo voy a hacer, y lo hacemos con el propósito, ¿no? Lo voy a hacer para bajar 5 kilos, para que me entre el vestido de la graduación, o de la boda, o sea, no lo hacemos por el verdadero objetivo que debe hacer, que es regalarnos salud, ¿sí? Entonces, ahí el Smart & Sassy, como tiene la tronja, y recuerden que la tronja, emocionalmente, a mí es un aceite que me gusta mucho, porque es el aceite del amor al cuerpo, ¿sí? Entonces, el Smart & Sassy, emocionalmente, también nos va a trabajar todos estos aspectos, de, si queremos hacer un cambio a nuestro estilo de vida, hacerlo como de un, de una forma positiva, ¿sí? No hacerlo porque me veo en el espejo, y me veo gorda, y no me gusto, o porque quiero ir a la playa, y me da pena usar bikini, o porque no me queda en mi pantalón, etcétera, no, sino hacerlo porque quiero estar más sana, quiero tener más energía, quiero prevenir enfermedades, quiero dormir mejor, quiero tener mejor digestión, hacerlo en ese aspecto, ¿sí? Y pues que el cambio sea poco a poco, ¿sí? Y bueno, como les decía, nos va a apoyar a la función metabólica, personas también que tienen metabolismo muy lento, de que dicen, pues yo hago dietas, todo, pero no logro, no logro, ay, perdón, no logro adelgazar, ahí el más nada así nos va a apoyar a eso, equilibrar ese metabolismo, ¿sí? O por el contrario, también hay personas, este, que pues tienen el metabolismo demasiado rápido, o sea, que por más que comen, por más que comen, no suben de peso, pues allí también puede ser, este, que no estamos eligiendo los alimentos adecuados, o que también tenemos un aspecto emocional, no sé, demasiada ansiedad, demasiado estrés, que no deja nuestro cuerpo asimilar bien los nutrientes, ¿sí? Va a promover la hidratación, perdón, la hidratación saludable, además de que tiene un sabor muy rico, sabe como un poquito dulcecito por la canela, entonces para todas aquellas personas que no les gusta tomar el agua natural, que siempre de que tienen que usar stevia, o tienen que usar azúcar para los tés, para el agua, para el agua, lo toman mucho refresco, mucho jugo, el Smart Anstasy es una muy buena opción, para empezar a animarse a tomar más agua natural con una botita de aceite, ¿sí? Así se libran de toda la azúcar añadida, de las aguas de fruta, que realmente pues muchos nutriólogos no lo recomiendan, porque se dice que cuando se muela la fruta, al hacer agua fresca, pues se le quita la fibra, entonces es como si le echaras unas cucharadas de azúcar, o sea, ya no es como el beneficio tal cual de la fruta, entonces, realmente lo más saludable siempre va a ser tomar agua natural, o tomar en té, entonces, ahí, eso, ven, lo que nos acostumbramos a hacer transición, los aceites son de una gran ayuda, podemos hacer una infusión, por ejemplo, en una jarra de recorre, de que sea de vidrio, y si pueden con tapa mejor, para que no le, como que no sepa a refri, ya saben, le ponen unas rodajas de naranja, unas rodajas de, por ejemplo, ahorita de mandarina, riquísimo, unas 5 o 6 rodajas, en una jarra grandotota de 2 litros, 2 litros y medio, le echan unas 4 cuatitas de esmarda en sassy, la dejan en el refri unas 2 horas, y para la hora de comer van a tener una agua súper rica, saludable, y que van a tener los beneficios también de la mezcla, ¿sí? Entonces, eso, en lugar de estar tomando refresco, o de estar tomando, este, tal vez un agua de frutas, todavía con azúcar añadida, pues es más saludable hacer este tipo de infusión, ¿sí? Otra es que nos va a ayudar a manejar el apetito, y las punzadas de hambre entre comidas, esto es bien frecuente, y bueno, yo no soy nutróloga, como les digo, yo soy fisioterapeuta, pero yo lo veo también mucho con mis pacientes, de que bueno, pues el servicio de rehabilitaciones, servicio de nutrición, siempre van de la mano, este, mandamos muchos pacientes a nutrición para que modifiquen sus hábitos, pero, ahora sí que vienen los pacientes, las personas que se desahogan conmigo, de, es que no puedo hacer la dieta que me dio la nutróloga, porque me muero de hambre, o, de repente me llegan unas ganas así, terroríficas de comerme un pastel de chocolate, este, o al contrario, fui a una fiesta y me he comido unos tamales, y me siento súper mal, tengo que hacer tres horas de bici, etcétera, ¿sí? Entonces, todo esto nos habla, este, ya un poquito más en el aspecto emocional, de que tenemos una mala relación con la comida, ¿sí? Y el sentirnos nosotros culpables, por haber comido algo, este, ahí es de que estamos teniendo un aspecto emocional, ¿sí? Y bueno, es que en México, pues, ahora sí que, malamente, desde niños nos han inculcado siempre, que la comida se ve tal vez como un trofeo, como un castigo, ¿no? De que, que sacaste diez en matemáticas, te hubiera comprado un helado, este, te portaste muy bien, te doy postre, te portaste mal, comete las verduras, entonces, eso emocionalmente, se nos va instaurando aquí, y tristemente en la edad adulta nos cuesta, nos cobra la factura, ¿no? Y es algo que tenemos como cultura desde hace muchos años. Sin embargo, ahorita ya se ha estudiado y se sabe que hay que ver la comida como lo que es, o sea, alimento que nos va a nutrir, que nos va a dar energía, y no verlo como una forma de desestresarnos, de desahogar nuestras emociones, ¿no? O sea, el típico, que la chica corta con el novio, y todas las películas, en todas las novelas, sale que está comiendo un helado de chocolate gigante, para quitárselo triste. O sea, desde ahí, nos están diciendo eso, de que la comida nos alivia nuestras emociones, y no debería ser así, o sea, la comida es la comida, y las emociones son las emociones, ¿sí? O sea, las emociones, pues debemos de aceptarlas, de reconocerlas, y de manejarlas, no tanto desahogarnos con la comida, ¿sí? Entonces, les digo esto, yo noto mucho con mis pacientes, de que tienen muchos problemas para cambiar hábitos, en parte también por eso, porque es de que se enojan con el marido, tienen algún problema en el trabajo, y su forma de desahogarse, o de sentirse mejor, es ir a comer algo, ¿sí? Aunque no tengan hambre, aunque su cuerpo no se los pida, le dan ese alimento, y pues ahí se modifica esa, la sensación natural, que nosotros deberíamos de tener, de cuándo estamos saciados, cuándo tenemos hambre, ¿sí? Entonces, ahí el esmagdanzasi, cuando tenemos unas punzadas, o ese tipo de remordimientos, de que comimos algo, nos va a apoyar mucho, ya sea aromáticamente, estar oliendo el coccito, de que de repente, estamos bien, ya desayunamos todo bien, y de repente, nos llega un hambre, una ansiedad, así como por una dona de chocolate, ya saben, entonces, ¿qué hacemos? Bueno, pues olemos nuestro esmagdanzasi, respiramos, o sea, y escuchamos nuestro cuerpo, o sea, realmente tengo hambre, o sea, realmente tengo esa necesidad de comer, o es más bien que estoy pensando en algo que me altera, ¿no? Que me estresa, ¿sí? Ahí el esmagdanzasi nos va a apoyar mucho a eso, como a conectarnos otra vez con nuestro cuerpo, y saber escucharlo mejor, ¿sí? O sea, no es tanto que nos va a ayudar a dejar de comer, o a bajar de peso, sino que nos ayuda a modificar nuestros hábitos, y nuestra sensibilidad, como les digo, de escucharnos, y saber cuando estamos saciados, cuando tenemos hambre, cuando nuestro cuerpo pide cierto tipo de comida, porque necesita sus nutrientes, ¿sí? Y pues también por los hechos que trae, que tiene cítricos, menta, pues nos va a ayudar a levantar y elevar el ánimo, o sea, para mí el esmagdanzasi es una especie como súper completa, ¿no? Esa mezcla. Este, también nos va a ayudar a aumentar la energía antes del ejercicio, podemos tomarnos una gotita en un vaso de agua, o en el agua que estemos tomando durante nuestro entrenamiento, y tópicamente, nos va a ayudar mucho a la reducción de la apariencia de celulitis, ¿sí? Podemos aplicarlo con coco, podemos hacer una body lotion, con esmagdanzasi, combinándolo con ciprés, con romero, y nos va a ayudar mucho a eso, a evitar la acumulación de líquidos en esa parte de, pues de las caderas, que a veces es un poquito más difícil de equilibrar, de las piernas, y así, pues nos vamos a sentir mejor, de ahora sí que estás llevando una vida, pues más saludable, ¿sí? Y bueno, pues si de propósito de año ustedes le propusieron, tal vez, tener una mejor alimentación, bajar de peso, empezar a hacer ejercicio, el esmagdanzasi, es un aceite que definitivamente les va a ayudar mucho, y que si están en esa lucha, tal vez, por romper esos patrones de malas conductas alimenticias, o de malos hábitos, yo les recomendaría mucho que lo tuvieran siempre a la mano, o sea, que lo tengan en su bolsa, que lo tengan en, o sea, a la mano, la cocina, para que lo estén oliendo constantemente, y como les digo, nos ayude a eso, a reconectarnos bien con nuestras sensaciones, respecto a todo este aspecto de la alimentación. Y bueno, pues vamos a hablar ahora sobre el incienso, bueno, pues el incienso es de la familia de las burserasias, ¿sí? Este, que son unos arbustos, unos árboles, perdón, originarios de Somalia, ¿sí? Se considera un tesoro natural, por todas sus propiedades terapéuticas, y pues es un aceite que es sagrado, en el Medio Oriente, ¿sí? O sea, siempre se le han atribuido muchas propiedades, y, ahorita ya también es muy amado, muy atesorado también, en el, tanto como en el, en el Oriente, como en el Occidente. Y bueno, les puse aquí esta, esta imagen, que habla sobre cómo se extrae el, el incienso de la resina, vean, aquí está, y primeramente es un proceso artesanal, o sea, la forma de extracción de los aceites, es algo que, se hace con las manos, que es muy personal, que es muy delicado, y que yo les recomendaría mucho, que si pueden darse el tiempo de buscar, hay muchos videos en YouTube, en, ustedes lo ponen en Google, extracción de incienso de Oterra, hay hasta documentales, que hablan sobre cómo es este proceso de, de extracción del incienso en Somalia, y cómo lo hacen los, pues los agricultores locales. Y Oterra también tiene una fundación, que se llama Healing Hands, que se encarga precisamente de mejorar la calidad de vida, de todas las personas que se encargan de extraer el incienso, bueno, eso aplica en todo el mundo, pero en este caso el incienso en Somalia, pues ayuda a tenerle, a darles un pago justo por su trabajo, ayuda a construir hospitales, a construir escuelas, para que los niños sigan estudiando, y eso en parte es una forma de asegurar la producción de incienso. Y a mí este aspecto me encanta, o sea, platicarlo, porque así tú te das cuenta que Oterra es una empresa, que actúa con el ejemplo, respecto a lo que quiere transmitir como, como misión, o como empresa, que pues es, es brindar bienestar, es brindar salud, brindar tranquilidad, ¿no? Es lo que nos da Oterra. Entonces, Oterra también hace eso con las personas que trabajan con ella. Entonces, cuando ustedes tengan tu flasquito de aceite esencial, estén tranquilos de que ese flasquito de aceite esencial, bueno, ok, sí, puede ser un poquito más caro que otras marcas, pero ustedes están tranquilos de que además es la mejor calidad, es un aceite que es como, se podría decir, honrado, ¿sí? O sea, que su producción se llevó de una manera tanto sustentable económica, perdón, ecológicamente, como socialmente, que no explotan a los trabajadores, que les dan un pago injusto, que apoyan a la salud de los trabajadores. Entonces, es una empresa de Oterra que es coherente, como les digo, con lo que quiere transmitir, con lo que hace. Entonces, los invito mucho a buscar este video, esta información, porque les digo, pues un proceso meramente muy impresionante, y ella es una de las fundadoras de Oterra en Estados Unidos, Emily creo que se llama, la pueden buscar también en Instagram, en Facebook, o sea, hay mucha información por donde quiera, pero de verdad los invito a darse cinco minutitos y buscar todo este proceso de extracción del incienso, de verdad es como muy bonito, ver cómo Oterra cambia vidas, no solamente de las personas que usamos los aceites, cambia vidas de las personas que producen los aceites. Y bueno, pues ya un poquito, ya ahora sí que de lleno con el incienso, este, déjenme checo aquí, a ver si nos dan el nombre exacto de, de esta fundadora de Oterra, Emily, sí, es fundadora, Emily Wright, sí, siempre se me confunde el nombre, Emily Wright, la pueden buscar en Instagram, en Google, y bueno, además de que es una súper líder, que a mí me inspira mucho, yo siempre, yo siempre la sigo en Instagram, y verlo, o parte, tiene creo que como cinco hijos, seis hijos, este, ah, mira, eso no sabía, gracias, la otra persona de la foto es el CEO de Oterra, eso sí no sabía, ¿qué se reúne un poquito de esta foto? Este, a él sí ya no lo conocía, este, pueden buscar un poquito más sobre todo el trabajo que hacen estas personas, y les digo, no, se van a enamorar más de esos aceites, por ver qué hay detrás de este aceite, y no solamente dejen ustedes de las propiedades, de lo bueno que nos hace, sino de lo que Oterra hace, ahora sí que por el mundo, o sea, con pequeñas acciones, pero lo que está apoyando a mejorar la calidad de vida a muchas personas, ¿sí? Y esta fundación Healing Hands, les digo, es una fundación muy grande, este, que está en todo el mundo, y que, pues dependiendo del área donde sea Oterra, pues hace diferentes, eh, acciones, ¿sí? se llama David Stirling, y es un tipazo, vino a México en la convención pasada, ay, yo no pude ir a la convención, pero bueno, los que han tenido la oportunidad de conocerlo, pues ya me podrán, me podrán decir, este, y los que no, no pudieron asistir, como yo, pues hay que buscar, hay que informarnos, y ver la forma de, les digo, de aprender qué hay detrás de las propiedades de los incienso, todo lo de la producción, cómo se extraen de los lugares de orígenes, todo eso a mí me hace muy interesante, y creo que es importante, que todos conozcamos ese aspecto también de Oterra, y no nada más el uso de que lo pongan en mi infusor, me lo pongo, sino de qué hay detrás, ¿eh? Y bueno, muchas gracias por la, por la información, ¿eh? Y bueno, pues sobre sus propiedades del incienso, dice que el incienso es como el rey de los aceites, o sea, que si tú no sabes qué usar, no te contestan en el chat, no te contesta tu líder, y tienes algo, en lo que necesitas usar un aceite, corras directo al incienso, o sea, el incienso, siempre nos va a hacer bien, siempre nos va a apoyar a sentirnos mejor, porque es un aceite que va a apoyar mucho la regeneración celular, ¿sí? Y vean, tiene muchísimas propiedades, porque realmente apoya que todos los sistemas de nuestro cuerpo trabajen mejor, ¿eh? Es un anticatarral para todas las cuestiones respiratorias, de problemas respiratorios y de infecciones, nos va a apoyar mucho, es un anticancerígeno, porque es muy antioxidante, y sus componentes químicos son altos en antioxidantes, entonces, al tomarlo internamente, nos va a ayudar mucho a evitar la oxidación de nuestras células, ¿sí? es antidepresivo, y esto es porque, bueno, esto viene, esta información viene en el libro Modern Essentials, habla ahí de estudios científicos que han hecho, de que el incienso y el sándalo, me parece que esos dos, no recuerdo si es otro aceite más, tiene la capacidad de pasar, de traspasar algo que se llama barrera hematoencefálica, ¿sí? Esta barrera hematoencefálica, hagan de cuenta que es como una barrera que pone en las células de nuestro cerebro, y que muchos medicamentos no lo logran pasar, entonces, por eso que a veces son muy complejas de tratar, o que la ciencia no ha podido descubrir el tratamiento de muchas enfermedades, o no las puede controlar al 100%, etcétera, ¿sí? Entonces, ya se ha estudiado científicamente que el incienso puede traspasar esta barrera, entonces, es por eso que en cuestiones de presión ya diagnosticada, tal vez por un psiquiatra, por un psicólogo, el incienso sublingualmente, que es como va a llegar más rápido en nuestro cerebro, va a ayudar mucho a regular las cuestiones de las sustancias que produce nuestro cerebro, porque pues una depresión ya diagnosticada, no es solamente sentirnos triste por un problema que tuvimos, es un problema en las sustancias, en nuestras hormonas, en nuestros neurotransmisores, en nuestro cerebro, que hace que haya un desequilibrio y que nos obligue a estar ahora sí que deprimidos, ¿sí? Entonces, ahí el incienso va a apoyar mucho, no solamente como en el aspecto de, de ponte feliz, sino como de equilibrar realmente nuestro cerebro, y que ahora sí que él solito, pues nos tenga en un buen estado de ánimo, ¿sí? También va a ser antifedicioso, como les digo, para cualquier infección nos va a apoyar mucho, antiinflamatorio, de hecho antiinflamatorio, este, combinado con otros aceites, se hace, bueno, se crea una mezcla que se llama Morphition, que se dice que es como súper, súper energética, súper desinflamatoria, que es incienso con mejorana, o con copaiba, o en su caso, si no es mejorana, pueden utilizar orégano, ¿sí? Pero si se toman una cápsula de dos gotas de incienso, dos gotas de mejorana, o de copaiba, o sea, como que ir alternando, este, puede apoyar muchísimo a disminuir el dolor de personas que tienen mucho dolor, ¿sí? Y también como la inflamación en general, ¿sí? Es muy espectorante, como les digo, para todos los respiratores, buenísimo, y nos va a ayudar mucho a fortalecer nuestro sistema inmunológico, ¿sí? De hecho, si se fijan, en los alivios rápidos, este, siempre ponemos primero el incienso, porque el incienso es un potencializador, entonces, el incienso va a hacer que todos los demás aceites que pongamos en los alivios rápidos, que recuerden que es esa técnica en la que aplicamos los aceites por capas en toda la columna, eso lo hacemos pues cuando ya, que decimos, ya me siento mal, ya estoy enfermo, o tengo una crisis fuerte, ahí se recomienda los alivios rápidos, más que los colones, o sea, es cominar, este, por capas, y pues dependiendo la finalidad que quieras del alivio rápido, es pues los aceites que vas a utilizar, si es respiratorio, si es digestivo, si es hormonal, o sea, es dependiente, ¿no? Entonces, ponen los aceites por capas en la columna, y siempre se inicia con el incienso, por eso mismo que les digo que es potencializador, ¿sí? Y vean sus beneficios terapéuticos, vean, si fijan, va a apoyar mucho a cualquier cuestión que tenga que ver, ahora sí que con el sistema nervioso, con el cerebro, por así decirlo, que es los personas que tienen Alzheimer, personas con aneurismas, personas en coma, con lesiones cerebrales, todas estas cuestiones podemos estar, bueno, si la persona puede tomar el aceite, lo damos sublingualmente, si no puede tomarlo, lo aplicamos en la base de la columna, de la nuca, en la nuca, en la columna, en los pies, así, el incienso con poquito coco, ¿sí? Para que se absorba mejor. Para personas con artritis, podemos aplicarlo tópicamente en las articulaciones, o como les decía, tomarse la mezcla de Morphe Shot, cuando tengan esas crisis de artritis, que pues les da mucho dolor a la mayoría de las personas que tienen esta enfermedad, ¿sí? Para equilibrio emocional, su gueta sublingual, como les digo, nos va a ayudar a que las emociones se equilibren, pero desde el origen, o sea, desde la química a cerebral, ¿bien? Para problemas respiratorios, es un aceite que podemos combinar con cualquier otro aceite que nos apoya a la respiración, podemos combinarlo con A.C.L., con cardamomo, con cedro, con los abetos, y nos va a ayudar mucho a que nuestros pulmones estén despejados de flemas de secreción, ¿sí? Ayer me comentaba, bueno, mamá, que si lo podía usar con su bebé de cinco meses, yo el incienso es un aceite que utilizo siempre, desde que mi bebé nació, y como a los dos meses, les dio como una tosecita, como seca, de dos días, y digo dos días, porque desde que yo lo escuché toser, le empecé a poner el ICR con el incienso en difusor, y le duró dos días súper levecito, y ni siquiera hubo necesidad de llevarlo al pediatra, porque solita se le quitó, ¿sí? Entonces, el incienso es uno de los aceites que son más nobles, y los podemos usar con confianza en bebés, solo recuerden de menos a más, ¿sí? Ah, no, el Morphing Shot, bueno, esto es en general, o sea, es para cualquier cuestión que haya mucho dolor, ¿sí? Es dos gotas de incienso y dos gotas de mejorana en una cáusula, o pueden probar también incienso y copaiba, o copaiba y mejorana, ¿sí? En caso que no tengan mejorana, o que solamente tengan el kit básico, pueden usar orégano e incienso, ¿sí? Es una cápsula vegetal, dos gotas de cada uno, una o dos veces al día, tres veces al día, si ya en caso de mucho, mucho dolor, ¿sí? Perdón, como les decía, este es un aceite que, que en mi familia utilizamos casi que, que de diario, en el difusor también nos ayuda mucho también porque es muy relajante, siempre lo combinamos con lavanda, lo combinamos con cedro, con ylang ylang, y sin embargo, perdón, y de hecho, es un aceite que trae el serenite, ¿sí? Que sabemos que el serenite es como la mezcla del descanso, entonces esta mezcla tiene incienso, ¿sí? ¿Por qué? Pues porque sus propiedades son muy relajantes, ¿sí? Entonces para todo lo respiratorio, para todo lo que es dormir bien, relajarnos, en el difusor el incienso es buena opción, ¿sí? Para personas con cáncer, o con mucha predisposición a cáncer, o sea, en caso de que tengan muchos, familiares directos que hayan tenido cáncer, o que tengan cáncer, pues ahí las probabilidades de que tengamos esa enfermedad en el contexto de nuestra vida es muy alto, porque el cáncer es una enfermedad que se hereda, ¿sí? Entonces, ahí es recomendable que las personas que tengan mucha tendencia a tener este tipo de enfermedades, lo utilicen sublingualmente, diariamente, o sea, que usted tenga su frasquito incienso tipo en la cocina, y que cada vez que vayan a desayunar, se tomen una gotita sublingual, sabe un poquito fuerte, no es como que el aceite que más me encanta a mí sublingualmente, pero vale mucho la pena porque es muy bueno, ¿sí? Pueden tomar ese, y pueden tomar el DDR Prime, que es un aceite que nos ayuda mucho con las cuestiones de ADN, ahora sí que de forma preventiva, ¿sí? Para el sistema inmunológico, también es un aceite que nosotros utilizamos mucho, yo en esta época del año, bueno, bueno, más bien con mi bebé lo uso todo el tiempo, le preparo su roll-on, que es el boost inmunológico, que lleva hongar, incienso, y albovitae, pero bueno, yo en lugar de albovitae le pongo copaiba, ¿sí? Y en caso de que tengan el kit básico, pueden hacerlo solamente con el incienso y con el hongar, no pasa nada, ¿sí? Hacen su roll-on, yo ese roll-on se lo pongo a mi bebé todos los días sin falta, en su planta de sus pies, en su columna después de bañarlo, cuando escucho que empieza como a toser poquito, que le veo poquito, poquito, se lo pongo tres, cuatro días al día, o sea, cada cambio de pañal se lo pongo, ¿sí? Recuerden también que la prevención es clave, entonces, si tienen los chiquitos, yo les recomendaría que ya lo usaran como que de base, ¿sí? Esta es como la mezcla que nosotros podemos hacer nosotros en casa, ¿sí? Pero si les gusta lo que ya viene hecho, lo ya práctico, ahorita ya también está el Stronger, que es la mezcla como del sistema inmunológico para los niños, ¿sí? Entonces, pueden utilizar también el Stronger. Ahora, para los adultos, también si ustedes son muy enfermizos, pueden estarse tanto tomando el hongar, las cápsulas o GAR-MAX, como también hay igual hacerse su rolón de incienso con hongar, con arbobitae, y estáse replicando diariamente en los pies de manera preventiva, ¿ok? Y bueno, también está el aspecto de cómo nos apoya mucho a todo lo que es la piel, la salud de la piel. Como les decía, el incienso tiene la capacidad de regenerar las células buenas, entonces, cuando hay una cicatriz, nos va a ayudar mucho que disminuya, porque la cicatriz se haga de cuenta que las células como que quedan chuecas, se podría decir, entonces, por eso queda oscura, queda gorda, entonces, si nosotros empezamos a aplicar incienso en una cicatriz muy reciente, casi, casi que vamos a lograr que se note lo menos posible, porque la piel que esté en la cicatriz va a ser piel que se va a estar regenerando de una buena manera, ¿sí? Entonces, también para las arrugas, pueden ponérselo aquí en las patitas de gallo, en esta parte, en manchas que tengan en específico, es también un aceite que yo les recomendaría que tuvieran como que junto a su crema de cara, o sea, donde ustedes tengan las cosas que utilizan para su cara, ahí tenerlo seco y estarse lo aplicando, pues, ahora sí que antes de sus cremas, ¿sí? O si, por ejemplo, que digas, ¿sabes qué? Es que yo no tengo manchas, yo no tengo arrugas, pero quiero como prevenir, o quiero tal vez, mejor, nada más darle una buena hidratación a mi piel, pueden echar unas gotitas a su crema que se apliquen en su rostro, ¿sí? Ahora, que si tienen una cicatriz de una cirugía, por ejemplo, de la cesárea, o de tal vez de alguna articulación que les hayan operado, de verdad, aplíquense incienso todos los días. Ha habido muchos testimonios de chicas de la, de nuestra red, que dicen que se empezaron a aplicar incienso desde que, le quitaron los puntos de la cirugía, de la cesárea, y que se les disminuyó la cicatriz muchísimo, que casi no se les nota nada, ¿sí? Entonces, de manera preventiva, en cicatrices, siempre, siempre utilizar incienso. El incienso es otra aceite que trae correcta, y que tiene lauchis, ¿sí? Por lo mismo de que es un, es un gran regenerador celular, ¿sí? Ah, me pasó, se me pasó este, para las migrañas, para dolores de cabeza, también el incienso es un básico. O sea, pueden combinarlo dependiendo con cuál aceite les guste más, o con cuál les funciona mejor. Puede ser el Pastens, puede ser el Deep Blue, pueden hacer un rolón de menta, lavanda de incienso, y es usar los tópicos, y el incienso sublingualmente, y también se ponen una gotita en su dedo, índice, y se lo ponen, háganme cuenta así, hasta atrás en el paladar blando, lo presionan su dedo con su paladar, para que se absorba bien el incienso, ¿sí? Por medio de las, en las glándulas salivales, así tenemos muchos vasos sanguíneos, que hacen que se absorba muy rápido el aceite, y llegue más rápido al cerebro, y haga ese efecto más, ahora sí, casi que instantáneo, ¿sí? A diferencia de que si no lo tomamos, internamente, ¿sí? Entonces, si son de que les da muchos dolores de cabeza, o les da migrañas, el incienso es un básico, pero de verdad es un básico, que deben incluir en, ahora sí que en su tratamiento, su protocolo de migrañas y dolores de cabeza, ¿sí? Y como les digo, ya lo pueden complementar con los otros aceites, que tienen propiedades analgésicas, esos se los pueden poner aquí en la frente, en las sienes, a mí cuando me da, a veces me lo pongo, aunque me quede el pelo grasoso, pero me lo pongo, hagan de cuenta, como en esta parte, el cuero cabelludo, aceite así con los dedos, o el rolón, como que me separo el cabello, y me lo pongo en esta parte, porque a mí me tiende a doler como aquí, o sea, no tanto en la frente, hay quien le duele aquí, pero a mí cuando me duele la cabeza, me duele como aquí, entonces yo me pongo mi rolón, este, antes tenía el pastel, se me terminó, y yo hice mi propio rolón, de menta, lavanda e incienso, y aquí me lo pongo, ¿sí? Si también tienen Deep Blue, pueden poner también Deep Blue en la, en el cuello, en la base de la nuca, y les va a ayudar muchísimo, ¿sí? ¿sí? Y bueno, pues el aspecto emocional del incienso, el incienso es el aceite de la verdad, ¿sí? Nos va a ayudar mucho a dejar las mentiras, los enredos, la negatividad, eso nos dice que emocionalmente, nos va a dar mucho como esa conexión como espiritual, como a limpiar nuestro espíritu de malos resentimientos, nos va a ayudar mucho a conectarnos con nuestra luz interior, este, nos va a favorecer mucho la oración, la meditación, independientemente de la religión que ustedes procesen, este, en lo que ustedes crean, cuando queremos introspectar, o hablar tal vez con nuestro Padre Dios, para quien así lo crea, o lo procese, nos va a ayudar mucho a mejorar esa conexión, ¿sí? y nos va a mejorar la relación tanto como nuestro Padre Dios, como nuestro Padre Biológico, ¿sí? Entonces, ahí el incienso nos va a ayudar mucho para todas las personas que se sientan abandonadas, que tal vez en su infancia tuvieran algún problema con su papá, o no estuvo papá presente, o hubo un problema, o falleció papá, o sea, cualquier cosa con el papá biológico que tengamos aquí, este, emocionalmente, nos va a apoyar mucho el incienso, estarlo, o liente, ¿sí? en el disfresor. Para personas que tengan desconexión, que se sientan con desconexión espiritual, tal vez quieran más acercarnos a Dios antes, que de repente se alejaron, que quieren volver a retromarlo, el incienso es un aceite que nos va a apoyar mucho a eso. Para personas desprotegidas, o igual, que se sientan como en una oscuridad espiritual. Y pues, si se fijan, el incienso es un aceite que es una, bueno, tanto en aceite como en la resina como tal, siempre se ha utilizado en cuestiones, religiosas, o cuestiones espirituales, ¿sí? Entonces, no es necesario, ahora sí que usarlo en un, como en la iglesia o así, simplemente ustedes en casa, si van a meditar un ratito, si van a hablar un ratito, pongan su incienso en el disfresor, o huelan un ratito, también si van a hacer yoga, es un aceite que es muy relajante, este, pónganlo aquí en las muñecas, huélanlo, y luego pónganse a hacer esa actividad, van a notar la diferencia como de concentración, de adentración en esa actividad. Y bueno, pues no sé si alguien más tenga otra duda, algún comentario, ¿no? Bueno, pues, muchas gracias, este, muchas gracias a todos por conectarse, gracias Jorge por la información de Emily Gray, de verdad, síganla en Instagram, síganla en Facebook, a David, ahí también yo lo voy a seguir, David, este, Starly, lo voy a buscar para, para empezar a, a aprender sobre él, y bueno, recuerden que pues siempre los grandes líderes, son los que más tienen para, para enseñarnos, porque son los que tienen mucha experiencia, y su tierra es, eso, es ir a, es este, claro, es ir a, este, ¿cómo se dice? Teniendo experiencia propia, ¿sí? No sé si esta, Janas, esta es la que querías, bueno, este, entonces, les comparto este video en mi canal de YouTube, los invito a suscribirse, porque recuerden que los, los videos están privatizados, ¿sí? Entonces, solamente pueden ingresar cuando les llega la notificación, o por medio del link, o en los videos también están en la página de aceites esenciales México, la del equipo, .com, ahí también los pueden encontrar, se ponen su número de ID, como son pertenecientes del equipo, van a poder, este, ingresar a la, a todo el producto de capacitación, en videos están todas estas presentaciones, ¿sí? También en los, este, sí, en los grupos, en el grupo de Facebook, en el grupo de Facebook, también ahí se los comparto, ahí también pueden buscar todos los videos de capacitación, ¿sí? Y por los grupos de WhatsApp, ¿sí? Bueno, este, pues gracias a todos, mañana tenemos clase de introducción, para todos los miembros nuevos del equipo, o si tienen de alguien que les interese los aceites, y es, ahora sí que vamos a hablar de los 10 aceites básicos, y de la generalidad de Euterra, ¿sí? Para que pasen la voz, y pues lleguen un poquito más personas, ¿sí? Bueno, pues gracias a todos por conectarse, que tengan muy bonito día, y, hasta la próxima capacitación, bueno, nos vemos mañana, a las 9 de la mañana, un poquito más temprano el sábado, ¿sí? Bye-bye. Bye-bye.